Género de anime o manga caracterizado por sus peleas y el humor dirigido a un público joven, eso es Shonen. El causante de que el anime y el manga se mundializara con franquicias históricas. Su popularidad es innegable, hay de todo para todos. Porque los tiempos cambian, pero... Cantidad no es calidad. Y es difícil recordar las raíces de un género de fama mundial, pero en mi opinión el Shonen le debe todo a sus raíces. El día de hoy te mostraré tres cualidades que al faltar nos decepcionan. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy tenemos tema. El problema del Shonen. Pero ahhh, dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal. Bien, seguimos. Bien, las tres cualidades. Es difícil que estén todas en una sola obra, sin embargo, es posible. Cada una tiene su encanto y por eso las explicaré con un personaje que represente esa cualidad. Una a la vez, empecemos. La originalidad es la cualidad de no copiar o imitar a los demás. El personaje ideal para esta cualidad es... Tompa. Para los que no saben, Tompa es un villano de la franquicia Cazador X. Muy subestimado por los fanáticos por ser un villano débil. Sin embargo, sus ideales lo convierten en un personaje distinto a los demás. Mientras el protagonista y sus tres nuevos amigos inician la prueba del cazador, Tompa se dispone a guiarlos y cuidarlos en caso de no poder cumplir la prueba. Uno de ellos cae y él se dispone a llevarlo en el lugar más seguro que pueda. Y este no es el único, ya que hay otro que necesita ayuda. Y eso es lo que Tompa les brinda. Tompa los abandona en el lugar más peligroso del camino. No sin antes decirle su apodo. El asesino de novatos. ¿Por qué lo hizo? Este le caía mal porque lo ignoraba. Tompa y este simplemente era una parte de su misión. Destruir la esperanza del candidato más joven. Gon. Un niño protegido por sus amigos de personas como él. Esta obra posee villanos mucho más complejos y poderosos. Pero el ideal de Tompa es tan destructivo que lo vuelve una amenaza. Nunca ha pasado la prueba del cazador. Y se asegura de no ser el único todos los años que participa. Matando a los que pueda, abandonando a los nuevos y poniendo su vida en riesgo para que los mejores no cumplan su destino. O mejor dicho, no cumplan el objetivo que Tompa es incapaz de ganar. Ser un cazador. Esto lo vuelve el villano más débil pero más sanguinario de esta franquicia. Segunda cualidad. Coherencia. Es lo que nos permite actuar en consecuencia de un hecho o de un ideal. Vegeta en la saga de Freezer es un buen ejemplo de esta cualidad. Muchos conocen a Vegeta por su forma de ser. Esto, aunque no se mencione mucho, tiene una razón. Y se las explico desde el principio. En el momento que Freezer asesina a su padre, Nappa se encarga de cuidarlo mientras evoluciona como guerrero. Al igual que su padre, Vegeta tiene orgullo de su linaje. Es el príncipe de los Saiyajin. Pero, al ver lo que le sucedió a su papá, decidió combatir a Freezer de una manera astuta. Vegeta salva la vida de su compañero aguantando las burlas del asesino de su padre. Mientras organiza un plan de acuerdo a la información de uno de sus secuaces, Raditz. Este, con su rastreador, lleva una información hacia rastreador de Vegeta y de Nappa. Es algo acerca de las siete esferas del dragón. Y esta fue la primera ocasión en que Vegeta mostró astucia para lograr sus objetivos. Dirigiéndose en un viaje de un año hacia la tierra en búsqueda de estas esferas. La paciencia y la astucia están dando sus frutos. Ahora Vegeta junto a su compañero Nappa se dirigen hacia la tierra en búsqueda de esas esferas del dragón. Vegeta fracasa en su intento de reunir las esferas y huye de la tierra. Pero tiene información que le permite idear otro plan. Y a partir de aquí, Vegeta hace algo más complejo. Ahora se dirige al planeta Namek para reunir las esferas del dragón antes que Freezer. Ese Vegeta odioso que conocemos hasta el día de hoy se desarrolla a partir de aquí. Esa tendencia de tratar con desprecio a los demás viene a partir de aquí. Pues sabe que todos sus compañeros son leales a Freezer. Ahora que está solo, decide poner en práctica también las técnicas que aprendió en la tierra, lugar de donde salió derrotado. La más utilizada, el control del ki. Desapareciéndolo para no ser detectado mientras roba las esferas que Freezer había reunido en su nave. Ni Freezer, ni su gigantesco ejército estaban listos para un guerrero. Un guerrero distinto, que sin ayuda de los demás, cambió el rumbo de esta saga, adaptándose a cada situación que le sucediera. Su astucia le dice que no mate a Krillin, pues le sirve para reunir las esferas. Por el momento, también necesita de la ayuda del hijo de su enemigo, Gohan. Pues, aunque esto está en contra de su orgullo, su talento le puede ayudar. Asesina a sus enemigos de manera cobarde, ya que así acaba con todas las personas que pueden ayudar a Freezer. Por estas razones, Vegeta representa la cualidad de la coherencia. Bien, la tercera cualidad. Bueno, esta la tengo que explicar. Miren, al principio advertí que este video está basado en mi opinión. Pero, hay cosas que suceden, esté a favor o en contra de ellas. Sucede que al terminar Dragon Ball, el anime alcanzó un punto de evolución, con historias más complejas y creativas. Pero, con el tiempo, esto fue un arma de doble filo. El shonen adaptaba cada vez más elementos del seinen, que es el género de anime o manga dirigido a un público adulto. Esto, más influencias de caricaturas occidentales, le quitó la esencia al shonen. Bajo la excusa de ser una evolución, pero señores, el shonen no necesita imitar cualidades de otros géneros para ser memorable. Tan solo necesita un tema creativo y un guión con sentido. La historia del anime nos demuestra que la falta de creatividad es una muy buena excusa para decir que el shonen limita demasiado. ¿Y qué me hizo pensar esto? Un solo personaje, pero no cualquiera. Este. Para los que no saben, este señor se llama Toguro, antagonista de Yu Yu Hakusho, una franquicia icónica de los años 90. Y es que todos los momentos de este personaje son la prueba de que el shonen brilla con luz propia. Este anime no necesitó sobreexplotar el recurso de los colores oscuros para enfatizar un momento serio. Y eso no impidió el desarrollo de la triste historia de Toguro. Tampoco necesitó exagerar las escenas sangrientas para que le demos importancia a su poder. Solo utilizó este elemento cuando era necesario, dando peso a estas escenas. No tuvieron que agotar el recurso de las conversaciones, haciendo que no nos quedemos dormidos y que cada palabra de Toguro tuviera importancia. Y tenemos como resultado un estilo original. Porque el shonen puede ser suficiente si utilizas la comedia y la acción de manera correcta. Y te lo muestro con este último ejemplo. Fíjense, en el capítulo 52 del anime al que Toguro pertenece, tenía la responsabilidad de contar las razones por las que Toguro y la maestra del protagonista se conocían, el porqué de sus acciones, todo lo que el público necesita saber para que este villano tenga sentido. Y esta meta se cumplió en 1 minuto 47 segundos. Y es para mí un honor contarles todo lo que pasó. Comienza la escena. Toguro y Genkai trabajan en equipo contra monstruos que los superan en tamaño, pero no en intelecto ni en fuerza. Y ojo, aunque podía suceder, decidieron utilizar escenas sangrientas para demostrar la fuerza de Toguro. Y aún así, esto se entendió. De aquí, pasamos a otra escena. Toguro y Genkai van en una barca, de camino a la orilla. Antes de llegar, Toguro expresa a su compañera que están en la mejor etapa de sus vidas. Pero, al saber que no volverán a tener la misma fuerza, la misma habilidad, solo desea devolver el tiempo. Toguro entonces se pone de pie y dice que no soportaría que alguien acabe con él, solo porque en algún momento, él no va a poderse valer por sí mismo. Al llegar a la orilla, termina diciendo que los humanos son criaturas incómodas, y al saber que él también va a envejecer, desea con todo su corazón, hacer lo que sea, para no ser inferior nunca. En ese momento, empieza a brotar sangre de la boca de Toguro, para darnos a entender que a pesar de ser el guerrero más poderoso, él mismo es su propia debilidad. Genkai le responde, tú envejecerás, y yo también. Eso no tiene nada de malo. Ella entiende que no importa todo lo que entrenen, los reconocimientos que reciban, es imposible escapar del ciclo de la vida. Mientras que Toguro, aunque vive su mejor momento siendo una leyenda viviente con acciones que lo respaldan, nada de esto es mayor que su miedo por el mañana. Y a partir de aquí, cada día cuenta para que hoy Genkai no sea su compañera, sino su rival. Rival de Toguro, un guerrero que vendió su alma, para no continuar su destino. Todo eso en 1 minuto 47 segundos. Una historia original, coherente, y sobre todo, un shonen. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. ¡Gracias! Gracias.